Sin anumbrado público se encuentra la avenida Francisco Fernández de Contreras en Ocaña por cuenta del hurto que realizaron a plena luz del día. Hacemos contacto en Ocaña con nuestro compañero Raúl Rolando Castro, quien nos tiene todos los detalles de esta irrisoria historia del hurto a plena luz del día de cerca de 1700 metros de cable. Rolando, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Por lo que han podido determinar las autoridades, estas personas estarían trabajando el domingo desde las 5 y 30 de la mañana y hasta las 12 del mediodía para perpetrar este hecho. En este vehículo con placas falsas, usando todos los elementos de seguridad y con personal perfectamente uniformado, los delincuentes cometieron el hurto con total tranquilidad y para ello fueron necesarias aproximadamente 7 horas de trabajo. Hurtaron el cable que estaba instalado en toda la avenida Francisco Fernández de Contreras, de todo sentido norte-sur, sur-norte, aproximadamente entre 1700 a 1800 metros lineales, de los cuales dejaron sin servicio toda la avenida Francisco Fernández. Las pérdidas económicas por este hurto son importantes, pero mucho más el servicio que por estos días no se podrá prestar en la principal vía del municipio de Ocaña. Aproximadamente en unos 17, 18 millones de pesos el daño que ocasionaron a la comunidad ocañera porque esto es un activo del municipio y los daños, bueno, se pueden ejecutar la obra, el cable es especial, ya se pidió, pues está llegando hasta tarde. Las autoridades manifestaron que están tras la pista de los delincuentes y piden colaboración de la ciudadanía para recepcionar información oportuna. En este momento estamos en investigación del caso, para dar más profundidad, tenemos unos videos en donde llega un vehículo, se presume que es este vehículo quien hace este hurto del cableado. Estamos, como le digo, en las verificaciones, en las indagaciones, dentro de la investigación para esclarecer este hecho. Por ahora la ciudadanía y el comercio del sector ha pedido el acompañamiento de las autoridades para garantizar la vigilancia ante las penumbras que se viven desde el pasado domingo. Los representantes de la empresa encargada del alumbrado público en Ocaña manifestaron que durante toda esta semana estarán trabajando para restablecer la normalidad de servicio en este importante sector de la ciudad. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.